El licenciado José Ignacio Carlos Sánchez, titular del Poder Unido de Bolivia, para que la denunciación es la fuerza que mueve a nuestro Estado. Y que en la presentación de la Estatal de Desarrollo 2016-2021, adelantó que su gobierno apoyaría el esfuerzo de la violencia para convertirnos en el Estado más desarrollado, competitivo y productivo en México, con flujos altos y constantes de inversión, una fuerza laboral que va a presentar el único sistema de negocios que promueva la innovación y el desarrollo. Para convivir, transformar y avanzar en un mundo globalizado, se debe competir con decisión, entrega y sobre todo con un grado muy alto de profesionalismo. Por ello, Por ello, esta entrega de ventas de apoyo a la práctica inclusiva y de servicio social es muy relevante, porque contribuye a la formación académica y profesional en las y los estudios licenciados en integración básica, mediante algunos psicológicos que promuevan el desarrollo de la práctica docente y del servicio social durante su formación judicial. Esta mañana, ayer, presentes, van a decidir, vengan, ochocientos estudiantes, por un grado muy importante del gobierno del Estado, y que la idea es que precisamente fortalezca su proceso de formación, para que, por ello, se siga significado por tener, confrontar con las mejores maestras y los mejores maestros del país. Y que esta entrega sea de voluntad para ustedes, en esta situación que queremos, en esta situación que queremos, en esta situación que queremos, y que tengan una excelente campaña. Muchas gracias. Todo bien. Todo bien. Luis Felipe López-Dópez. Carolina Adorno-Murino. Te conozco a los estudiantes. Luis Felipe López-Dópez. El Líder San Andrés Uribe. 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 El Líder San意 Work the As basics de la enseñanza deBEAP. El Líder San Andrés Uribe. El Líder San Andrés Uribe. Pagamiche Daniel Machu Jesús Fundado Miguel Ángel Delgado Reyes Ana Paola Marcasio Sanz Pagamiche Daniel largest Pagamiche Daniel Pagamiche Daniel Gracias. 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 ¿Alguien está diseñando mala agenda? ¿Están de acuerdo? Sí. Cuando encuentre el responsable de algo. Yo llegué prácticamente a las doce, entonces yo veo disculpas por media hora, porque a mí me está doce y media. Y la otra doce y media te vio esperando, pido disculpas por no sacarle el tiempo, que todavía no significa ser responsable, pero no voy a ir conmigo. Así que pues, felicidades por esta beca y disfruten su vacación. Gracias.